Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy como vieron en el título tenemos el caso Carrasco. Un caso que tal vez a algunos les suene y la realidad es que es la razón detrás del por qué no tenemos más servicio militar obligatorio en Argentina. En realidad algunos creen que es una especie de leyenda que realmente no sucedió y entiendo la confusión ya que hay varios datos cuando los buscas en internet que no coinciden, hay diarios que lo dicen de una manera, diarios que lo dicen de otra, pero creo que podemos solucionar un poco este tema de las confusiones poniendo todo el caso junto, relatándolo acá y esperando que tengamos los datos correctos. Así que por qué no empezamos con el caso de una vez. Esta persona de acá es Omar Carrasco de 19 años y acá empieza la primera discrepancia. Algunas fuentes lo tienen como que tenía 22 años al momento de los hechos y otras 19. Yo me quedé con 19 porque era lo más común, también lo más probable. Digamos que el servicio militar normalmente se cumple a los 18 años cuando por fin sos mayor de edad. Sería raro que a los 22 años haya salido sorteado. Igualmente, como digo, algunas fuentes dicen 22, otras 19. La historia empieza el 3 de marzo de 1994, cuando Carrasco sale sorteado al grupo de artillería 161 del ejército argentino en Zapala, Neuquén. Él era en ese momento, como dije, un chico de 19 años, un poco tímido, repartidor de pollos congelados como pequeño trabajo y religioso. Del momento que estamos hablando de su vida, sería tres días después de enlistarse en el ejército. Este tercer día que él pasa ahí, desaparece. De Carrasco en ese momento no se sabe más nada, aparte de que era, según los militares, un desertor, que se había ido por propia cuenta y que no quería hacer el servicio militar. Así que digamos que mucho esfuerzo en buscarlo no hubo al principio. Hasta que dos semanas después, fueron los padres a visitarlo. Tenían milanesas preparadas para darle, tibias todavía, cuando les comunicaron la terrible noticia de que su hijo ya no estaba. Les dijeron que él era un desertor, como ya dije, que se había ido, y toda esta certa de cosas, que luego descubriríamos, era una mentira. Los padres, desde el principio, no se creyeron la versión oficial que les contaban los militares, ya que su hijo no era de irse, así porque sí, y tampoco sería la persona que huiría de esto. Podía ser tímido, religioso, tranquilo, todo lo que quieran, pero según sus padres, no se iría así como así. En especial su padre pensaba que Omar, su propio hijo, no había pasado ni un día solo en la calle. Así que cómo podría salir del lugar donde estaba con todos los militares e irse a vaguear por ahí. Después de todo, las personas que se comunicaron con ellos, les dijeron que no solo podía estar vagando, sino que también pudo haberse peleado con alguien afuera, y bueno, que no había vuelto por eso. Alarmados le dijeron a todos sus conocidos, empezaron a transmitir la noticia de que su hijo había desaparecido, y por supuesto empezaron a buscarlo con sus vecinos, conocidos y todo aquel que supiera de la noticia. Este rumor se empezó a esparcir por todas partes, llegando a los medios. Es así, un mes después de la desaparición, que el cuerpo aparece. Y acá tenemos otro pequeño dato, que algunos medios tienen de una manera y otros de otra, y es el hecho de cómo fue encontrado, es decir, dónde estaba. Algunos dicen que apareció en una letrina, en alguna parte del cuartel, y otros dicen que apareció en el campo. La realidad, según tengo entendido, la realidad es que apareció en el campo, pero vamos a ver más en detalle esto en un rato. De manera un tanto evasiva, el coronel Guillermo Witt, uno de los jefes del cuartel, aseguró que Carrasco se había o suicidado, o muerto de frío. Cosa que la autopsia desmintió rápidamente. Esta autopsia había determinado que Carrasco sufrió una grave golpiza antes de morir. Esta siendo la primera autopsia que se hizo. Luego, una doctora en ciencias biológicas realizó una autopsia, en la cual determinó que el cuerpo se había encontrado en un campo oficialmente, pero que había estado varios días, 20 días más o menos, en el cuartel. Que luego de guardarlo todos esos días, lo habían puesto en el campo. Más o menos por la época cuando se estaba descubriendo todo esto de que Carrasco había desaparecido. Y que conste que en el primer informe que se había hecho, se puso que la muerte había ocurrido en manos de médicos militares. Que había sido atendido de manera clandestina y que se lo había diagnosticado mal. Pero entonces, esto va en contra a cómo se encontró el cuerpo de Omar. Ya que se lo encontró tirado en un campo luego de 20 días de estar en el cuartel. Resulta que la realidad era muy diferente a cómo lo habían descrito en este informe. Al parecer, esta gente que lo estaba entrenando, lo habían visto inocente y tímido y lo sacó de quicio. El cuerpo de Carrasco presentaba una patada que le había partido la costilla y perforado el pulmón. Como también presentaba un muy profundo golpe en el ojo. Todo esto lo había dejado con una hemorragia interna, lo cual causó su muerte. ¿Y cuál era la razón para esta golpiza? Según los militares a cargo, dijeron que lo estaban castigando por una falta. Pero la realidad es que la persona que lo estaba entrenando lo veía de una manera como inútil para la vida militar. Carrasco para él no servía como militar y no debía estar ahí. Lo cual le causó una ira tremenda y lo hizo golpearlo hasta matarlo. Obviamente, esto no fue una sola persona, fue cosa de varias. Y así es como llegaron a condenar a cuatro diferentes personas. Entonces, el 31 de enero de 1996, se los condenó a Ya desde el principio de la desaparición se estaba pensando en el servicio militar y en cómo iba a seguir esto. Se estaba hablando de derogar el servicio militar y cuando todo esto salió a la luz, por fin se hizo, se derogó el servicio militar obligatorio. Decreto firmado por el entonces presidente de la nación argentina Carlos Saúl Menem el 31 de agosto de 1994 antes de que pusieran en prisión a todas estas personas. Y aún sacando el servicio militar obligatorio me parece muy poca la condena que recibieron estos militares. No me interesa cuántos años hayan servido ni nada por el estilo. Sinceramente, creo que matar a una persona simplemente porque te causa ira no se puede perdonar así nomás. Pero dígamelo ustedes, de todos modos ya pasó hace unos veintitantos años así que mucho no importa a esta altura. El servicio militar obligatorio ya se fue así que pero díganme sus opiniones. ¿15 años fue la pena máxima que se les dio? ¿Estaba bien? ¿Deberían haber obtenido más? Probablemente hubieron más personas involucradas. De hecho, me parece a mí cuatro personas me parece poco para haber ocultado un cuerpo un mes. No sé qué piensan ustedes. Me lo pueden decir en los comentarios voy a estar viéndolos ahí abajo. Acá al costado tienen a mis patreons y voy a saludar ahora a algunas de las personas que compartieron mi video en Twitter dándole retweet a el último video que tuiteé que fue el de JC Ducard. Saludos a Andrea Forero a Rafal no sé cómo se pronuncia pero lo veo todo el tiempo interacciona un montón conmigo a Juárez Marquitos o bueno una cuenta fandom de Pedrito saludos a el legendario cosa que nos hablamos desde hace un montón de tiempo en Twitter y no sé su verdadero nombre hasta ahora tampoco el de Anónima por favor pónganse nombres que pueda pronunciar a Victorio y a Kuro Tenshi saludos a todos ustedes para el que quiera retweetear el próximo video va a estar abajo mi Twitter también lo pueden ver acá al costado y acá tiene un video nuevo acá tiene un video recomendado se pueden suscribir haciendo click en mi cara y nos vemos en otro video por cierto si se preguntan dónde está mi gata está acá atrás mío tomando sol estuvo teniendo mucho frío estos días está ahí 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 está se lee ni bola me da cuando está medio dormida adiós no no